Se acerca la celebración del Día de los Niños, o denominado Halloween, evento que contará, entre otras atenciones, con el de la Policía del Valle del Cauca. Queremos que la comunidad en general, especialmente los adultos, nos ayuden para que esta fiesta de Halloween realmente no se convierta en una situación de preocupación, especialmente para los menores de edad. Aunado al apoyo de la comunidad como fuente de información que permita contrarrestar las acciones de la delincuencia, ya que este tipo de fechas son propicias para las personas dedicadas al hurto, no solo de objetos, sino de los menores descuidados por sus padres. También le estamos diciendo que hay que tener cuidado con los dulces que nosotros repartimos a los niños, identificar que no estén con fechas de vencimiento, sino que obedezca a elementos que estén frescos. Tengamos identificados plenamente los niños con el número telefónico de la casa, expliquémosles cómo está identificado un policía, que cualquier situación que se le presente, busque rápidamente a un policía y que nos pueda dar la información de dónde está su familia para llevarlo hacia ese destino. Las autoridades recomiendan seguir al pie de la letra las recomendaciones que entregan con el fin de evitar que nuestros niños sean víctimas por parte de delincuentes.